En días pasados, la actriz mexicana Bárbara de Regil causó polémica por sus comentarios sobre la violencia familiar y ahora volvió a encender las redes sociales por un comentario racista. Y es que en medio de las protestas, la mexicana recibió duros ataques así como burlas después de pronunciar un mensaje racista. Lo anterior luego que Bárbara de Regil grabara un video, que publicó en redes sociales, en el que se preparaba para presentar su acostumbrada rutina de ejercicio. Sin embargo, mientras se preparaba, la actriz también probaba filtros en la cámara, y en uno que le oscurecía la piel dijo, ay, que prieta, no, que feo, hecho que causó la indignación entre los internautas. En otro de los fragmentos de la transmisión, prueba otro filtro oscuro y dice, en este me veo bien prieta. Hace una expresión de disgusto, sin embargo, lo deja y presenta sus rutinas con él. La joven actriz aún se encuentra en los primeros lugares de tendencia en Twitter, entre burlas, comentarios irónicos, críticas e insultos por sus declaraciones racistas.